Muy bien, entonces, hay salida para el conjunto del club nacional de futura. ¡El remate de arco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Ahora sí, Luchito! ¡Ahora sí! ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional! ¡Ahora sí, Luchito! ¡Todo tuyo, eh! ¡Todo tuyo, Luchito! ¡Qué golazo! ¿Qué digo, gol? ¡Golazo! De nacional. Lo hizo el número 9 Luis Suárez. Un remate seco. Está fuera del área. Vence la resistencia por primera vez en la noche. De Alberto Uraldi. Y en 88 minutos de partido en el Estadio Centenario. Rompe el 0 nacional. ¡Nacional 1! ¡Albion 0 nacional! Más líder que nunca. Y se queda con la torre anual. Y en 87 minutos había logrado convertir el primer gol del partido nacional. Todo arranca en la mitad de la cancha. Una cortina de Suárez que termina todo Alion explotando porque para ellos era falta. La descarga por izquierda del Puma Manuel Gigliotti que llegó hasta el vértice del área mayor. Levantó el centro de Zurda y lo encontró ahí. Ahí en el área, en el carril central a Suárez que de volea de Zurda la manda a guardar. Por el palo vertical derecho. Albion que acaba de perder. Está perdiendo 1 a 0 ante Nacional. Nacional 1, Albion 0. En 88 minutos y medio. Victoria Tricolor por ahora. Y por ahora está consiguiendo la tabla anual. Y está siendo líder de este torneo, Closura. Por un momento pensé que lo anulaban, Enzo. Sí, por eso yo terminé dudando también.